¿Qué es la obesidad infantil? Como yo les recomiendo a todos los padres, la alimentación infantil es muy sencilla, no se trata de a nuestros niños que ya tienen sobrepeso o que están con obesidad, o a nuestros niños que están saludables, es enseñarles a que tengan una alimentación sana. La alimentación sana y ordenada es muy sencilla. Como les decía, vamos a garantizar que el niño tenga tres raciones de comida fuertes y principales. Un niño tiene que hacer siempre su desayuno, un almuerzo y una cena. No puede omitir ninguna de estas comidas. Naturalmente, aquí vamos a poner atención de que estas tres raciones, naturalmente debemos de garantizar que en ellas haya una ración de proteína, dos raciones de carbohidratos y una ración de vegetales. Y las raciones tenemos que tomarlas en cuenta de que debe ser el tamaño del puño del niño, porque de repente podemos sobrepesar a nuestros hijos con volúmenes de comida y dar doble ración de lo que el niño necesita. Entonces, la ración del niño se puede estimar más o menos calculando el puño. Es decir, el tamaño del puño del niño podría ser una ración de arroz, por ejemplo, o podría ser una ración de pan. Entonces, nosotros vamos a tratar de que esas tres comidas no sean omitidas, se le garantice y naturalmente evitar de que estos alimentos sean ricos en grasa. Evitar la fritura, porque lamentablemente la comida nicaragüense es muy rica en aceite. Es decir, todos los freímos. Entonces, vamos a tratar de buscar alimentos más bien que sean al vapor, alimentos asados, etc. Estas tres raciones de comida deben de complementarse en todos los niños con tres colaciones, o tres meriendas o tres refrigerios. Pero las meriendas tienen que ser fruta. A media mañana el niño necesita una fruta que le provea vitaminas, de oligoelementos que son necesarios para su crecimiento y para su desarrollo. Pero, ¿qué es lo que hacemos la mayoría de los padres? En la merienda escolar le... La galleta empacada. Exacto. En la lonchera, un jugo, lo típico, el jugo high seed y un paquete de galletas. Eso únicamente lo que está ofreciéndole al niño son calorías. Son glucosa, es azúcar y ese azúcar en el cuerpo se va a transformar en grasa. Es decir, no estamos nutriendo en absoluto al niño. Estamos proveyéndole de calorías que él no las va a necesitar. Por eso vemos a niños más imperativos, doctor. Además de eso, naturalmente el niño se va a engordar por el exceso de grasa y lo va a volver hiperactivo, inquieto, no pone atención en la escuela, se distrae fácilmente, él quiere correr, etc. Porque tiene demasiada caloría. Doctor, lamentablemente el tiempo nos apremió. Sí. Nos gustaría poderle hacer la invitación, extenderle la invitación para que nos acompañe en otro programa más y seguir dándole continuidad precisamente a la obesidad infantil. ¿Sus números de contacto, doctor? Bueno, los teléfonos de mi clínica, el 2277-1123 y mi celular 8830-4843. Estuvo con nosotros esta mañana el doctor Isidro Enrique Valle, él es endocrinólogo pediatra. Amigos televidentes, esperamos que esta información haya sido muy útil para todos ustedes. Les espero la próxima 10 en punto por Voz TV, el canal del Orgullo Nicaragüense. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.